Técnicamente se llama carrusel de descargas. Una a una y de forma coordinada los hidroaviones se ceban en la misma zona. Miles de litros de agua continua. Dan aún muchos puntos calientes en los que trabajan intensamente todas las brigadas forestales. Las altas temperaturas en la isla no ayudan a enfriar el terreno. Un terreno calcinado. Se aprecia la carretera de acceso al observatorio de Izaña, salvado in extremis del fuego. La colina absolutamente rodeada de fuego. La tarea del día es dar por fin estabilizado el incendio. Aún resulta los rebotes de esta situación desde la primera hora de la mañana. Y casi en formación cargan agua en las zonas más accesibles y vuelan hasta el corazón del incendio. De noche no hay medios aéreos, pero pegados al terreno, las brigadas continúan su lucha con éxito. Por fin es la primera noche que el incendio no nos gana un metro cuadrado. El perímetro sigue siendo el mismo. 90 kilómetros que desde el espacio vía satélite se aprecian con nitidez. A vuelo de dron, las casi 15.000 hectáreas arrasadas impresionan. El negro quemado salpica con demasiada frecuencia la valiosa vegetación canaria.